Hola, soy Linda, tengo 31 años y quería recomendaros este libro. Mirad, este libro se llama La Alegría de Querer, es de Jairo Aníbal Niño y es un libro de poesía para niños. Es un libro con poesías pequeñitas, en esta edición son poesías además un poco ilustradas, pero tiene la gracia de que es un poemario para niños. Es un libro de poesías, de poemas de amor para pequeños, con una visión muy inocente del amor, muy tierna, muy inocente, muy básica de lo que es el amor verdadero. Entonces es un libro de poesías pequeñito para gente joven y también a lo mejor para gente mayor que quiera ver un poco ese lado inocente de la poesía. Y un acercamiento a la poesía. Esta edición que os enseño es de Editorial Panamericana, que seguramente no la encontraréis en España, Panamericana es una editorial colombiana, pero seguramente el contenido del libro, el libro en sí mismo lo podéis encontrar en internet. Así que si os animáis, acercaros a la poesía, a la poesía romántica, a través de los ojos de un niño. ¡Gracias!